en el año 2011, cuando se anularon la subida de las pensiones, por ejemplo. Es que no es verdad eso. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. Hombre, no se anularon las subidas de las pensiones. No, claro que sí. Podemos hablar con hechos de qué gobierno fue el que llevó las concertinas a Ceuta y Melilla. Es que no es verdad. Podemos hablar con hechos en el 2011. No es verdad que se anularon las pensiones. Claro que sí, los anuló. No se aconsejó. Claro que sí, las anuló. Y ahora las ha subido con el presupuesto anterior. No, no, no. Lo que pasó en el 2011 con las pensiones fue lo siguiente. No, lo que pasó es que no llevaron a la ruina. Fue lo siguiente. No se hizo la subida salarial a las pensiones máximas, pero sí se la revisó con el IPC. Pero al resto no. Sí, claro. Por eso en el 2012 la tuvo que habilitar el gobierno del Partido Popular y subirla durante cinco o seis años el 0,25, ¿no? Porque nos dejaron así. Una cantidad enorme. El 0,25. Hombre, pues la dejó congelada en otro por real decreto. Rodríguez Zapatero la dejó congelada por real decreto. Pero fíjate, pero si es que utilizó un real decreto para congelar las pensiones. El Partido Popular único que ha hecho es gastarse la caja de las pensiones. ¿Quién fue primero que empezó a meter mano en la caja de las pensiones? ¿Quién creó la caja de las pensiones? Porque tomaba medidas que iban con cargo a la bolsa de las pensiones, como es, yo no digo que esté mal, cuidado, no digo que esté mal, yo creo que está bien, porque además lo sufro en casa, ¿no? Como es la tarifa plana para los autónomos, pero la tarifa plana para los autónomos no se complementaba a la caja de las pensiones con presupuestos generales del Estado, sino que se retraía, se dejaba de ingresar, mejor dicho, a la caja de pensiones. Las casas también se siguen retrayendo de la caja de las pensiones. No, 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 hombre, lo de las mutuas de los funcionarios también se retrotrae de la caja de las pensiones. Pero, ¿quién nos retrotrae eso? ¿Eso quién nos retrotrae? No, pues eso, eso, los grandes responsables que nos rigen. Entonces, dice, teníamos una previsión en el pacto de Toledo, que yo creo que era un buen pacto y unas buenas previsiones para tener ahí un fondo, y luego empezamos a cargar, con medidas del Partido Popular, a cargar gasos. ¿Quién fue el primero que empezó a cargarse la caja de las pensiones? ¿Quién? Las creó Aznar, y el primero que empezó a cargarse la caja de las pensiones fue Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. O sea, ¿no has vivido en los últimos años en España? Sí, sí, pero ¿en qué caso? Porque estaba previsto. Sí, estaba previsto la ruina en la que nos metió. Pero no para complementar la baja de cotización de autónomos o la formación, por ejemplo, que se ha ido retrayendo de ahí.